A lo largo de la historia del canal, la pequeña historia que tiene, os he traído mis colecciones diversas. Videojuegos, temas de Dragon Ball, colecciones específicas de juegos concretos, juegos raros, los juegos más caros... Pero claro, siempre hablando de juego, 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 pero nunca os he traído colección de mis consolas. Así que, hoy, que tocaba día de limpieza, hemos sacado todo. ¿Cómo no? Vamos con la intro. Y es que claro, el otro día hablando con un amigo, me decía, es que ¿cuántas consolas tienes? Y me puse a contar, y joder, o sea, no llegué a contarlas todas. Entonces, dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer un vídeo mostrando aquí todas las consolas que tengo? Y hoy, pues, que tocaba limpiar, tocaba quitar el polvo, porque más de uno me entenderá. Cuando tú tienes esto detrás, es un coñazo de limpiar. Y, pues, hay que hacerlo, gente, hay que hacerlo. De vez en cuando hay que limpiar las consolas, hay que quitar el polvo y demás. Pues, hombre, ya que he aprovechado, pues digo, pues mira, voy a sacar todas, porque sinceramente me da una pereza, una pereza tremenda. Pero bueno, las he puesto aquí todas. Y vamos a ir una a una. Voy a ir más o menos en orden de cómo las he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Si puedo, si no, bueno, aún así os voy a traer todas. Y aquí detrás, pues, tenemos alguna de las cajas de las consolas. Evidentemente no están todas, ¿vale? No están todas. Y lo curioso es que tengo la caja de la PlayStation 4, pero no tengo la PlayStation 4. Para el que lleve tiempo siguiéndome en el canal y en redes sociales, por cierto, te hago el spoiler, me puedes seguir en redes sociales, me puedes seguir en Twitter, me puedes seguir en TikTok, me puedes seguir en Twitch, hago directos en Twitch. Y también, joder, si te gusta el vídeo, si te gusta el canal, te gusta el contenido, apóyalo, un buen like, suscríbete y dale a la campanada, una buena campanada, ayuda mucho. Esta PlayStation 4, no hay PlayStation 4, ¿vale? Solo tengo la caja, en su día vendí la PlayStation 4, fui con la caja y todo y no querían la caja y dije, pues la caja me la quedo yo. ¿Qué cojones? Un recuerdo, ¿no? Así que esta es la curiosa. En la PlayStation 4 no hay consola. Pero bueno, habrá consola, por supuesto, cuando baje de precio, que encima ahora ha subido de precio. Ha subido de precio, cuando baje de precio la tendré porque es parte de mi historia. Así que pues vamos con la primera. Y vamos con la primera consola que tuve. No es concretamente esta, pero sí es la primera consola que tuve en mi vida. Y es el primer contacto de los primeros que tuve, porque el primer contacto lo tuve con una Game Boy, que no la tengo a día de hoy porque, bueno, antaño lo que se hacía era, ay, dáselo a los primos que la necesitan. Cago en la puta. Nintendo 64. Para el que me siga, para el que me lleve tiempo siguiendo en el canal, pues sabrá que esta Nintendo 64 la adquirí concretamente el año pasado. Vale, la compré en un pack. Aquí está, la marido esa Nintendo 64 que me ha marcado, a mí me ha marcado la infancia de los videojuegos, sobre todo con Pokémon Stadium, sobre todo con Super Mario 64, con GoldenEye, con Pokémon Snap, con varios videojuegos, o con Mayora Smash, por supuesto, también. Y con Ocarina. Aquí está. La mayoría de esa Nintendo 64. No está en mal estado, la verdad, no está en un mal estado, se puede ver. Vale, si es verdad, pues, joder, es que tiene años ya, tiene tiempo, entonces, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Una consola, pues al final lleva tiempo. Esta, concretamente, no la tengo, esta es de las pocas que no la tengo expuesta para jugar, sino que siempre la tengo en la caja. ¿Por qué? Bueno, porque a día de hoy solo tengo el Mario 64. Entonces, pues, ahí la tengo y más adelante iré, obviamente, iré adquiriendo más consolas, o sea, más juegos de Nintendo 64, ¿no? La siguiente que se viene, vale, dos siguientes, son las clásicas Game Boy. Las dos que tengo que ya le he mostrado, ya las he mostrado en el canal. La primera que tuve fue la Game Boy Advance, aunque anteriormente tuve la Game Boy, la primera, la gorda, y luego tuve la Game Boy Color, pero ambas dos se regalaron, y luego la que tuve fue esta, la Game Boy Advance, que ya la enseñé en el canal, está bastante destrozada, está bastante deteriorada, y ya dije que, bueno, pues tenía que plantearme, pues, evidentemente, darle un tuning, no, darle un arreglo. Y luego la SP, la edición tribal, que, pues, también está bastante deteriorada, la verdad. Y además esta tiene la pantalla reventada. En fin, una pena, una pena. Sinceramente, a mí me da mucha pena, me da mucha lástima esto, y estas fueron las dos siguientes que tuve. Después tuve otra, que esta ya me da hasta vergüenza enseñarla. Esta me la regaló mi padre, la Nintendo DS. Que puñetazo le metía a ese niño, que era yo de pequeño, que puñetazo. Nintendo DS, rota. Nintendo DS, rota, se me cayó. De esto, que estaba jugando en la cama. Al borde de la cama, porque yo no sé por qué tengo la manía de muchas veces ponerme al borde de la cama. Me recuerda, además, hasta que estaba jugando, que era un Dragon Ball Z Warriors. El Dragon Ball, que es como un, para el que no conozca, es como un Fighter Z, solo que he adaptado en esa época al ADS. Y de esto que estaba jugando, bueno, para que veáis, ya le he enseñado todo, ya le he enseñado mi vergüenza total. Está reventadísima. Pero reventadísima. Y estaba jugando tal que así. Obviamente, ¿cómo vas a estar jugando? Al borde de la cama, y no me acuerdo que perdí o algo así. De joder, no sé qué. Y de esas que se me cayó. ¿Qué pasa? Que de la altura de la cama, pues cayó así al suelo. Plac. Y se partió entera. Con lo cual, pues, bueno. Menos mal que esa faceta, obviamente, con la madurez y con el tiempo ha desaparecido. Y ahora las cosas se cuidan. Por favor, ya seas mayor, ya seas joven, te recomiendo cuidar las cosas porque luego al final, con el tiempo te arrepientes bastante. Y es lo que a mí me ha pasado. Tanto, sobre todo, con la SP, que también se me cayó al suelo. Con la ADS. Ambas, la verdad que me jodieron mucho. Pero, en fin, es lo que hay, ¿no? Pero mientras tuve, mientras tenía la ADS, también tuve, y también me la compró mi padre, la PlayStation 2, la versión FAT edición plateada, en este caso, con solo no. A día de hoy sigue funcionando, funciona perfectamente, a pesar de todas las mierdas que tiene. Porque cuando era pequeño no tenía una idea, o sea, no tienes una mejor idea que ponerte a pegar pegatinas de mierda. O sea, pegatinas de mierda en la consola. Y está como está. Está como está. A día de hoy, evidentemente, funciona. La sigo trayendo al canal. Una maravilla esta consola que me sigue en funcionar, que además viene con el maravilloso mando plateado. Que, a diferencia de la consola, el mando sí que está en un estado prácticamente inmaculado. Los mandos sí, fíjate. Los mandos sí que me aguantan bien. Pero la consola, bueno, pues deja que desearla, la verdad. Bueno, recordemos que de PlayStation tuvimos la PlayStation 2 la FAT y la PlayStation 2 Slim. La Slim, si en algún momento te estás planteando adquirir una consola o una PlayStation 2, jamás de los jamases te compres una Slim. Porque fallaba muchísimo el lector de disco. Con el tiempo fallaba muchísimo. Te iba a un fallo, el cual, pues creo recordar que se soltaba una piecita y te dejaba de funcionar. O sea, a mi primo le pasó, ¿vale? A mi primo le pasó, me recuerda más, estábamos veraneando y se le, justo en verano, se le jodió la Play 2. O sea que, recomendación personal desde aquí, no adquieras una PlayStation 2 Slim. Adquiere esta, ¿vale? Esta es la mejor. No la mía que está demacrada todo. Es que madre mía, todo por aquí. Qué vergüenza, qué vergüenza. Guay. De la PlayStation 2, en su día, vamos con portátil primero, ¿vale? Normalmente la gente pasaba de PlayStation 2 a PlayStation 3. Yo no fui el caso, yo fui el raro, ¿vale? Pero, también, durante ese momento tuve la PSP. ¿Vale? Concretamente esta no es exactamente porque yo tuve la primera, el primer modelo, la 1000. Y esta no es la 1000, ¿vale? Esta creo que es la 3000. Si tenéis duda de cuál es la consola, es tan sencillo, ¿vale? Como abrir la tapa de la batería. Consejo, las tapas de las baterías también se hichan. Y ver el modelo. ¿Ves? Ahí tenéis el modelo que es la 2000 en este caso. Siempre, si tenéis que ver el modelo de una PSP, si la lleváis a comprar, particular y demás, siempre, pues probar eso. ¿Vale? Súper, súper importante. Una PSP que a día de hoy la tengo bastante chusca porque me falla mucho lo que es el lector. ¿Vale? Lo que es el lector de UMD. Hace muchísimo ruido y tal. Y con lo cual hay ciertos juegos que, de momento, no quiero probar en esta PSP porque me da miedo cargármela. Una consola que es una maravilla, que a día de hoy todavía la puedes adquirir. Es una consola que, sinceramente, vale la pena. Quizás se venga vídeo de PSP, si merece la pena o no, en 2022. Yo siempre digo que cualquier consola merece la pena adquirirla, da igual en qué año estés. Y más encima cuando le puedes meter un emulador. ¿Vale? Que seguramente sea lo que vaya a hacer yo con esta consola. Ya que, ya digo, el tema del lector va bastante chusco. Entonces, la idea es adquirir otra PSP. Esa PSP, usarla exclusivamente para juegos de PSP. Y a esta, pues bueno, ponerle un emulador y le puedes meter los juegos que te dé absolutamente la real gana. Una maravilla. Eso, una maravilla. Y claro, mientras yo tenía la PSP, también tenía este bicho de aquí. La 360. La Xbox 360. Sabemos, bueno, dentro de Xbox tenemos varios modelos. Tenemos la Elite, tenemos la E. ¿Vale? En este caso, pues bueno, aquí tenemos la 360 con el disco duro de 60 GB. Anda, que no le he metido yo horas hasta 360. Una 360 que encima la tengo jodida. ¿Vale? La 360 la tengo jodida. Fallaba mucho. Recordar el típico círculo este de la muerte, ¿no? Que te salían los círculos rojos y quiere decir que la consola, pues se había ido a tomar por culo. Pero no. En mi caso, esta consola no le pasó nada de eso. Por suerte fui, creo, el único. Y además es que fui el único que en mi época tuvo la 360. Porque la mayoría de la gente, amigos de alrededor, tenían todos la Play 3. Y yo, pues, jugaba solo. Igual de eso que ahora también me encanta jugar solo. No lo sé. Pero bueno. Y la particularidad que tiene esta consola, en mi caso, es que la tapa. ¿Vale? Lo que es la tapa... La apertura del disco. No se abre. ¿Vale? No se abre si no hay ningún disco dentro. Es muy peculiar. O sea, si tiene un disco dentro, se abre. Si no tiene disco alguno, no se abre. Con lo cual, aquí siempre no la quiero menear mucho porque aquí siempre hay un disco metido. ¿Vale? Concretamente está el Xbox Live Arcade. Siempre está metido. ¿Puede ser que esto a la larga me dé algún problema? Puede ser. Pero bueno. No me mata tampoco porque la 360 no cuesta mucho. Y bueno, puedes adquirir una cualquiera. Pero, obviamente, me gustaría seguir teniendo esta porque es la mía personal. Es la mía que tuve, pues, durante siempre. Desde los 13 años. ¿Puede ser que la tengo? Sí, desde los 13. Si no recuerdo mal. Y después de la 360 vino esa que está ahí detrás. La PlayStation 4 que la tengo, evidentemente, en caja. Vamos, tengo la caja. No tengo la consola. Una PlayStation 4 que, creo recordarla, me la compré en 2014. Fue la primera consola que compré yo con mi propio dinero. Hasta entonces, todas las consolas que había tenido, pues, bueno. Me la había regalado mi padre o me la había regalado mi madre. Normalmente me la regalaba mi padre. En este caso, la PlayStation 4 fue la primera que adquirí yo. Con mi dinero. A ver, haciendo una pequeña trampa. Porque yo recuerdo que fui al FNAC. De hecho, tiene todavía la garantía aquí pegada del FNAC. Y esta puñetera publicidad que le ponían. En fin. Y recuerdo que hice un poco la trampa. Porque la consola en sí la compró mi madre. Pero yo le fui pagando a ella mes a mes. ¿No? Con lo cual, al final, me sentí súper orgulloso. Porque la consola, la consola la adquirí yo. Después de la PlayStation 4. Vino una 3DS que guardo. Pues, no sé si alguna vez lo he enseñado. En este estuche particular de Zelda. Que es una maravilla, la verdad. Este estuche. O sea, es maravilloso. Que viene con los dos lápidos y con la espada. Y con el escudo. Una 3DS que, bueno, es la 3DS XL. Y esta, creo recordar que fue la que adquirí. La siguiente. Porque, a ver, esta etapa de videojuegos. Esta etapa de colección y demás. Me vino bastante más tarde. Me vino bastante más tarde el gusanillo. Y, bueno, pues, durante esta época, pues, tenía, jugaba la Play 4 y demás. Y, pues, bueno, me dio la gana por la 3DS. Y aquí está. Una maravilla. Una maravilla de consola, la verdad. Sobre todo el catálogo. Todo lo que tiene. Y, de verdad, que lo teníamos en tres modelos. Después de esta salió la New 3DS. Y también la 2DS XL. Que la 2DS XL también la tengo. Pero esa la voy a enseñar más tarde. Porque, para los que ya me sigáis en el canal, ya sabéis que la adquirí el año pasado. La verdad es que el año pasado se vinieron tropecientas consolas. Con lo cual va a ir trayendo directamente una a una. Pero, bueno, vino la 3DS y, junto con la 3DS, más o menos por la misma etapa, vino la PlayStation Vita. Consolo. Consolo en PlayStation Vita. Ya le he dedicado vídeo en el canal. ¿Por qué merece la pena o no adquirirla? Yo sigo pensando que merece la pena. Y más ahora cuando, cada día más, lo que es la eShop, le quedan los días contados. Concretamente, de la PlayStation Vita tienes dos modelos. Tienes la PlayStation Vita estándar, por así decirlo. El modelo Wi-Fi o el modelo de 3G. Y luego tienes la PlayStation Vita Slim. A mí, a día de hoy, me apetece todavía comprarme la que es esta, la Slim, pero la Aqua. La que salió simplemente en Japón. Aquí en Europa no hubo distribución como tal. Que yo sepa. Si no, corregidme en los comentarios. Y, bueno, una maravilla. Una maravilla. Si tú quieres emular, es mejor emular una PlayStation antigua. Una PlayStation Vita, la primera. ¿Vale? Por el software que tiene o no sé qué. Pero, bueno, aquí está. El defecto de la PlayStation Vita. Bueno, la parte trasera se raya simplemente con mirarla. Las miras y se raya. ¿Vale? Tú la miras así fijamente. ¡Pah! Y se raya. Pero, bueno, una Vita con un catálogo bestial. Un catálogo tremendo. Y es una consola que a día de hoy está incrementando de precio. ¿Vale? Sigue subiendo el precio. Yo sigo diciendo. Si te estás planteando una Vita, macho, ve volando. Macho, macha, id volando porque te vas a arrepentir. Más adelante porque el precio se va a disparar. Una PlayStation Vita maravillosa. Y después de la PlayStation Vita, pues vino, hombre, una consola que aquí no puedo enseñar porque vendí en su día. Estamos hablando de la Nintendo Switch. Sí, señores. Vino después la Nintendo Switch. Una Nintendo Switch que adquirí, me acuerdo, además, junto con el Mario Odyssey y el Zelda Breath of the Wild. O sea, que dos pedazos de juegos. Que dos pedazos de juegos de una. Una Nintendo Switch que vendí, ¿vale? Porque después vendí el año pasado para cogerme la OLED. Que es de las últimas que enseñaré, evidentemente, porque ha sido de las últimas que ha caído. Pero después, durante todo ese proceso, han llegado un montón de consolas. Porque, claro, tengo todavía bastantes consolas. Y como no me acuerdo muy bien el orden, pues vamos a ir básicamente una a una como me dé a mí la mano. Y es que estamos hablando de la preciosa y maravillosa... ¡La madre la parió lo que pesa esto! Xbox One X. La edición del Gears. Que siempre en todos mis vídeos se ve ahí arriba. Ahí arriba tienes la caja. Vale, ahí arriba tienes la caja del Gears. Una maravilla. La compré en el game. Me salió 365 euros. Me acuerdo del precio concreto y me acuerdo del día random que fue ese. Porque estaba yendo... Pues de esto que estás dando una vuelta. Literal, ¿eh? Esto fue literal. Estabas dando una vuelta por el centro comercial. Y a mi pareja, a mi novia, se le antojó una Nintendo Switch Lite esa semana. Vale, esa semana. Y fuimos el fin de semana que quería echar un ojo. Lo típico dices... Voy a mirar, no voy a comprar... Y compras. Ese soy yo. Ese soy yo 100%. Y fuimos. Y claro, pues... Ella se antojó y se compró la Lite ese mismo día. Y yo de admitirlo, lo admito aquí, me dio como cierta rabia. Digo, me cago en la puta ya consola nueva. Yo no tengo consola nueva. No necesitaba una consola nueva. Vale, pero yo da igual, quería una. Y pasamos por el game. Y es que esto fue... Verídico. Estaba la... La One X, la del Gears. Que además te venía... Es un pack de la hostia. Porque era una oferta, venía a 3.65. Con el Call of Duty Modern Warfare 2019. Y todo el catálogo entero del Gears en digital. Desde el 1 hasta el 5 completos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 1 siendo el Gears el último. ¿Vale? La del HD Remaster, por así decirlo. Y dije, me la compro. Me la compro. O sea, pero fue en un momento. O sea, yo no tenía intención ninguna de ir allí. De ir al centro comercial y decir, me voy a comprar una One X. Pues, ese día cayó una One X. Locura. Eh, eh. De lo mejor que he hecho. Vaya pedazo de consolón. Pero es que el año pasado, pues, empezamos fuerte. Creo recordar que fue el año pasado. Sí fue 2021, que fue cuando... Bueno, 2020 empecé con el canal. Al final de 2020. Y... Fue a final de 2020. Sí, fue a final de 2020. Y luego, eh... En el 21. A principios del 21. Adquirí esta. Concretamente estamos hablando de la Ambernick RG351P. No conoces la Ambernick RG351P. Es un consolón. Vale, ya estamos hablando de una consola china. Una consola emuladora. Capaz de tener un catálogo interno bestial y brutal. Creo que aquí dentro hay más de mil juegos. ¿Vale? Mil juegos Game Boy, Game Boy Advance, NES, SNES. Hay de todo. Hay PSP, hay PlayStation 1, hay MAME, hay... Hay SEGA, hay de todo aquí dentro. ¿Vale? Una absoluta maravilla. Sí es cierto que estas consolas, esta consola concretamente, no tiene la potencia como para mover PlayStation 2, PlayStation 3, ni de lejos mueve ese tipo de consolas. Tampoco puede mover Nintendo 64. Pero bueno, es una consola que la verdad yo le he dado muchísima caña, sobre todo para el catálogo. Personalmente para mí es una consola perfecta para catálogo SNES y Game Boy y Game Boy Advance. Ciertamente. O sea, una maravilla. La adquirí el año pasado y la verdad es que está muy bien. Es muy adaptada a la mano. Le metí mucha caña. La botonadura es de calidad y los joystick son... De hecho, diría que son los mismos que tiene la Nintendo Switch. ¿Vale? Son absolutamente los mismos. Una absoluta maravilla esta consola. Y la verdad, yo no sé las horas que le pude meter. La tralla de horas que le pude meter. Y concretamente estamos hablando de la Nintendo DS Lite, que adquirí el año pasado por... Bueno, un precio ridículo de 20 euros. ¿Qué pasa? Que luego pues me regalaron otra. Esta es la que adquirí por 20 ridículos euros. Maravilla. O sea, absoluta maravilla de consola que además pues tiene, ya sabéis, la particularidad, como ya estaba hablando en más de una vez. Cuidado que con el blanco no se ve, no enfoca muy bien. Que tiene la particularidad que puedes introducir cartuchos de Game Boy Advance. Esta es la otra. Esta es la que me han regalado. Vale, esta es la que me han regalado bastante recientemente. Maravilla. O sea, repito, una consola absolutamente maravillosa. Y estas dos han sido caídas recientemente. La blanca cayó el año pasado, 2021. Esta ha caído recientemente este año, en 2022. Y pues ese mismo año, 2021, pues cayó evidentemente la 2DS XL. Una consola a la cual ya he hablado. Y ya expliqué la particularidad que tuvo esta consola. Que fue que me salió por 20 euros. ¿Vale? Si quieres saber por qué me salió por 20 euros. Lo tienes aquí en el vídeo explicado. ¿Vale? Una maravilla. La 2DS XL, la edición de Pokéball. Maravillosa, absoluta. O sea, me encantó. La adquirí el año pasado. Seguimos. Otra consola que es que todas estas... Bueno, miento. Aunque esta igual la dejo para el final, ¿no? Que es de las más tochas que tengo. Otra consola que me regalaron el año pasado. Sí, el año pasado fue el año de las consolas. Fue la Wii. La Nintendo Wii. ¿Quién no ha jugado una Nintendo Wii? ¿Quién no ha jugado una Nintendo Wii? Yo en su día no jugué. ¿Quién no? Yo. A ver, sí. Juegas en casas familiares y tal. Pero yo en su momento nunca tuve una Wii. Y el año pasado, pues, me dijo mi tío. Oye, tengo una Wii. ¿Te interesa? Yo, obvio. Obvio que me interesa. Y más, este modelo. Concretamente, la V1, que fue la primera Wii que tuvimos. ¿Por qué? Mira. No sé si va a ser... Será... Será... Ahí pone. GameCube Controller. ¿Por qué? Porque esta te lee los juegos de GameCube. Esta consola es capaz de leerte los juegos de GameCube. Y es una ventaja tremenda si no tienes como yo una GameCube. ¿Vale? O sea que... Maravilloso y... Encantado, obviamente, con el pedazo regalo de... De una Nintendo Wii. Pero claro, ese mismo año, pues, me regalaron la Wii y pues dije... Oye, pues... Junto con la Nintendo 64, digo... ¿Y por qué no tiramos la casa por la ventana? Y... Adquirimos la Wii U. Una consola que además dediqué vídeo. Una consola que además dije si merecía o no la pena comprarla. Este hago ya el spoiler. Merece la pena. Una Wii U que tiene la particularidad de que puedes también leer juegos de Wii. ¿Vale? Es una absoluta maravilla. Una consola que ha sido machacada. Ha sido apuleada. Y que creo que... Por mi parte, de forma injusta. Porque tiene un catálogo muy interesante. No tiene un catálogo muy grande. Eso sí es verdad. Pronto la... La abandonaron. La masacraron. Pero... Hay ciertos títulos que son una maravilla. Y son de los que estoy actualmente coleccionando. Bueno, actualmente la compra de títulos ha bajado bastante. Cosas de la vida. Pero... Sinceramente. La Wii U... De lo mejor. Y de hecho, a día de hoy, a uno de los que le estoy dando caña es al Wind Waker HD de la Wii U. O sea, que... Maravilla. Vaya pedazo de consolón. Y... ¿Qué más consolas? Creo que me quedan solo tres. No, miento. Me quedan más. Me quedan más. Vamos con... Antes de ir con las tres tochas. Las tres o cuatro tochas que cayeron recientemente. Vamos con... Dos clásicas. Dos clásicas que son... Son una maravilla. Dos modelos que yo no sé quién se copió a quién. Quién se copió al otro. Pero dos modelos mini. El primero que adquirí fue esta. La Playstation Classic Mini. Yo actualmente no tengo una Playstation. La que tiene la Playstation es mi pareja. Yo no la tengo. Y la verdad es que de pequeño no es una consola que le diera absolutamente casi nada de caña. Yo no la tenía. La tenía mi primo en su día. Y me acuerdo que cada vez que iba que jugábamos y echamos unas buenas partidas. Y un poco la nostalgia de... Nostalgia de no tenerla más bien, ¿no? Pues me hizo adquirirla. En cuanto a lo que trae la consola, bastante decepcionado. No solo porque los títulos están absolutamente todos en inglés. Lo cual a mí personalmente no me dificulta. Pero hay gente que entiendo que le puede dificultar. Creo que no costaría mucho tenerlos todos en todos los idiomas. La verdad. Y luego el catálogo. El catálogo es muy escuoto. Faltan muchos grandes títulos. Y es un poco vergonzoso. Si es verdad que tú, pues haciendo ciertos trapicheillos internéfilos, puedes tenerla. Trapichos cibernéticos. ¿Vale? Puedes meter todo el catálogo que te dé absolutamente la gana. Básicamente porque le vas introduciendo ROMs por medio de un pendrive. ¿Vale? Y ya está. Y el sistema te arranca de puta madre. Y luego una consola que la verdad aquí sí que no tengo ninguna queja. Es la SNES. La mini. Obviamente en su día yo no la tuve. Yo esta época no la viví. Soy un poco más. Soy más joven. Soy bastante más joven como para haber vivido esta época. Me da pena. Yo ya cuando empecé a jugar yo partí ya del 3D. Yo no partí en el 2D como fue la bestia parda esta. Pero aún así creo que es una consola, una mini nostalgia que tienes que tener a más. Pues bueno, mira, son muy pequeñas de tamaño. ¿Vale? Son, son... Es que mira, te lo comparo con un mando si quieres. Es que es más grande el mando. Escúchame. Es que es más grande el mando. Y yo creo que es una maravilla. De hecho esta, ¿vale? Si en algún momento te has planteado adquirirla yo me he dado prisa. Porque es una consola que creo que ya nueva no la vas a encontrar. Y que el precio de esta es bastante elevado. ¿Vale? Empieza a ser ya... Creo que supera los 100 pavos. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que creo que supera los 100 pavazos. Yo la tengo completa en caja. Maravilla absoluta. Y de hecho está... Mira. La caja está ahí arriba. ¿Ves? Ahí está la caja. Maravilla. Además te viene incluida con dos mandos. Es una absoluta... Es una absoluta locura estas dos consolas. Yo estoy enamoradísimo. Y ya pues vamos con lo último. Ya para rematar las últimas cuatro consolas de mi colección. Que bueno, pues las he dejado las últimas porque ya... Las últimas cuatro consolas que he ido adquiriendo, la verdad. La primera, la Nintendo Switch Lite. Consolón. Ya la he traído, ya he hablado de ella. He hecho unboxing. Lo tienes todo por aquí por el canal. Puedes echar un vistazo. Una consola que bueno, yo le tengo puesto... Uy. Yo le tengo puesta la funda. Esta que es una maravilla. Estamos hablando de la edición de Pokémon. No la voy a sacar. Vale. No, no la voy a sacar que es un cuñazo. Una consola que yo creía que no iba a usar. Particularmente. Que no le iba a dar mucho uso. Y sinceramente le estoy dando bastante más uso del que yo esperaba. Me está viniendo muy bien. El tema de tener una Lite y luego tener una OLED. Básicamente ya lo he dicho. ¿Por qué? Bueno, pues... Porque le doy más uso al tema de otros juegos. Por ejemplo. Porque esta la uso para unos juegos concretos. Y la OLED para otros. Y la verdad. La OLED al final la acabo usando prácticamente sobre mesa. Y esta es la que me llevo. Además es muy pequeña. Muy cómoda. Y en el transporte público viene absolutamente bastante bien. Mucho más que la OLED. Que en el fondo llama mucho más la atención. ¿Vale? Si es verdad que la diferencia visual de la pantalla es... Claramente... Es que... Destaca un huevo. O sea, se ve mucho peor en esta. Pero, bueno. Para ciertos juegos y para llevarla por ahí de viaje y tal. O de cara al trabajo o transporte público. Sinceramente la veo una absoluta maravilla. Y bueno, pues si estamos hablando de la Nintendo Switch Lite. Pues vamos a hablar de la bestia, ¿no? Vamos a hablar de la OLED. Maravilla absoluta esta OLED. Maravilla absoluta. Estoy súper enamorado. Súper encantado. De las mejores compras que he hecho, la verdad. En ningún momento me arrepiento de haberme quitado la Nintendo Switch Lite anterior y haber adquirido esta. Cero arrepentimiento por mi parte, la verdad. La pantalla luce espectacular. La batería luce espectacular. La vibración es mejor. Altavoz es mejor. Todo. Si es verdad que es una consola que la exprimes muchísimo más. Y creo que encima disfrutas muchísimo más si la juegas en portátil. Y de hecho yo la juego en portátil en casa sin mayor problema. Luego también, pues bueno, en ciertos momentos me viene muy bien jugar a veces en el dock y tal. Pues yo que sé, porque estás viendo algo a la vez o porque tengo que streamear o grabar o lo que sea. Pero mayormente la OLED la estoy usando evidentemente en el modo portátil y es un lujazo. Es un lujazo. Y luego vamos con una de las últimas adquisiciones que cayó el año pasado y ya hablé. Y de hecho he dedicado a un vídeo porque merece la pena comprarla. Es una PlayStation 3 Slim. Consolón que yo en su día ya he dicho que no tuve. No pude disfrutar de ella. Me faltaron un montón de títulos. Ya los voy recuperando. No recuperando, los voy adquiriendo y voy pudiendo al menos saber que voy a disfrutar de ellos. Porque evidentemente todo lo que compras no lo juegas en el momento. Pero sabes que lo jugarás en algún momento y sabes que en algún momento disfrutarás de ello. Súper enamorado y súper encantado de esta PlayStation 3. La verdad, en su día me dio mucha rabia no poder tenerla. Y ahora pues bueno, me estoy quitando esa espina. Además la PlayStation 3, es que por 50 euros. O sea, mira, es el momento. O sea, es el momento. Creo que no va a estar en un precio tan bajo jamás en la vida. ¿Vale? Jamás en la vida. Y lo complicado empieza a ser encontrarla en un estado decente. Esta la verdad es que está muy bien. No tiene prácticamente rayones. No tiene prácticamente nada. O sea que súper, súper encantado y súper maravillado. Y ya pues vamos con las dos bestias. ¿Vale? Vamos ya con las dos últimas bestias. Vídeo que se va evidentemente largo. Va a ser un vídeo largo obviamente. Pero vídeo que yo creo que merece la pena ver. La última bestia es la Xbox Series S. Obviamente es de las últimas consolas que ha caído. Una Series S que... Al final yo estuve dando la tabarra en el vídeo. Lo tienes por aquí subido. ¿Vale? En el vídeo de unboxing estuve dando la tabarra diciendo que no sabía dónde la iba a colocar. Que si la iba a colocar en el salón. Que si la iba a colocar en mi escritorio. Al final la puse en el salón. Ha durado una vez en el salón. Vale. Ha venido aquí a mi cuarto. Porque al final sucede que cuando tienes... Cuando vives y evidentemente con más gente. Pues al final la parte del salón es un emplazamiento más común. No es un emplazamiento propio tuyo. Que puedas usar cuando a ti te salga de los cojones. Cosa que mi cuarto obviamente es mío. Y yo uso lo que me salga de los cojones cuando me sale de los cojones. ¿Qué sucede? Que más de una vez yo quería jugar y no podía. ¿Tienes el PC para el Game Pass? Por supuesto. Tengo el PC. Pero al final creo que cuando eres una persona que estás acostumbrado siempre a jugar en consola. Vas a tender a jugar en consola. Al menos es lo que a mí personalmente me sucede. Entonces más de una vez al final digo. Mira. El PC lo uso porque le doy una raya impresionante diariamente. Pero al final lo que es la consola está hecha yo creo más para jugar. Y sobre todo a la hora de streamear o a la hora de grabar algo. Me beneficia. Porque grabo en la consola y así no tiro tanto del PC. Y mientras el PC pues está capturando lo que estás viendo. De la consola nada. Es decir una maravilla. Excelente. Una potencia brutal. Una optimización tremenda. Y la verdad por el precio que hay yo creo que es la consola que se puede comprar perfectamente este año con el Game Pass. Ya sabes. Decir que bueno. Diferencia de la SLX. Básicamente. Aunque es más. Pero la principal es que esta es digital. Puramente digital. Es la primera consola que tengo puramente digital. ¿Vale? No sabría yo que iba a decir esto. Pero bueno. Aún así muy contento. Y luego la maestra. La maestra de las maestras. Básicamente. Creo que se está convirtiendo en la maestra de las maestras esta consola. Ya no por rivalizar con Xbox. No entro en gilipolleces de esas. ¿Vale? Si a ti te apetece eso. Yo lo siento. No lo voy a hacer. Sino por la dificultad que sobre todo tiene que ir en España a adquirirla. Y por el precio que está adquiriendo. Yo por suerte la tengo de salida. Y a día de hoy lo agradezco un montón. La bestia parda. Que pesa como su puta madre. Porque esto pesa un quintal. De PlayStation 5. Aquí está. La he dejado la última evidentemente porque mi colección de consolas para mí personalmente es la más especial. No porque me guste más Play. No porque me guste más Xbox. Ni Nintendo. Ni mierdas de esas. Sino porque viendo la dificultad que hay de adquirirla. Viendo que la gente se sigue pegando por ella. Al menos aquí en España. Viendo los precios que hay. Que esta consola que tengo aquí entre mis brazos. Yo si quiero. Mañana la puedo vender por 800 o 900 euros. Y me la van a comprar. ¿Vale? Me la van a comprar. Porque ya no solo lo están vendiendo los particulares. Es precio. Sino que ya las tiendas físicas te venden packs. No te venden la consola suelta. Te venden pack más mando más dos juegos. 700 pavos. Ala. Jódete hijo puta. Es que se está vendiendo así esta consola. ¿Vale? Se está vendiendo así. Entonces a día de hoy tenerla. Y saber que a mí me costó 500 euros. ¿Vale? A mí me costó 500 euros. Y a día de hoy no te va a costar 500 euros. No la vas a encontrar por ese precio. Yo estoy súper encantado. Y súper maravillado. Así que con la PlayStation 5 despido el vídeo de hoy. Aquí os presento toda mi colección de consolas. Videazo largo de cojones. Pero yo creo que merece la pena ver tranquilamente. Así que ya sabes. Si te ha gustado el vídeo déjame un fuerte like. Así que sígueme en redes sociales. Twitter, Twitch, Tik Tok. Ya sabes que estoy haciendo directos en Twitch. Por favor. Por las noches. Normalmente por las noches. Sin libro ese día. Pues vamos a hacer por la mañana o al mediodía. Normalmente es por las noches. Ya sabes. Si te ha gustado el vídeo. Dale una buena suscribada. Dale una buena likeada. Comparte. Que ayudas mucho. Y lo más importante. Que siempre digo. Me cago en la puta. Disfruta. Chao. Chao.